Hoy miércoles 26 de junio del 2019, les solicito a las y los presentes sean tan amables de ponerse de pie a efecto de declarar la apertura de esta reunión. Y Villa de Álvarez, así también como la Procuradora Municipal María Guadalupe García Vázquez del municipio de Colima y la Procuradora Adrián Menchaca. Pueden sentarse. La reunión que hoy nos ocupa se desahogará bajo el siguiente orden del día. Número 1, apertura de la reunión. Número 2, lectura del orden del día. Número 3, mención de las diputadas y los diputados que se encuentran presentes. Número 4, bienvenida a los y los presidentes municipales convocados, así como a la Procuradora Municipal y al Procurador del Estado y a los medios de comunicación. Señalamiento del motivo de la reunión de trabajo, desarrollo de la misma, mensaje de cierre y clausura. Precisado lo anterior, agradezco a la presencia de las diputadas y los diputados que a continuación se mencionan. A la diputada Araceli García Muro, a la diputada Jazmín García, a la diputada Claudia Aguirre, a la diputada María Remedios Olivera y al diputado Arturo García Arias y su servidora. Conforme al siguiente punto del orden del día, doy la más cordial bienvenida al presidente municipal de Comala, José Donaldo Ricardo Zúñiga. Al Contralor Municipal, Alfonso Sotomayor Ortiz, representante del municipio de Armería. Le doy también la bienvenida al presidente de Coquimatlán, José Guadalupe Benavides Florian. Al presidente municipal de Coctemoc, a su representante, perdón, la licenciada Adriana Lárez Valdés de Ixtlahuacán, perdón, de Ixtlahuacán. A la presidenta municipal de Manzanillo y su representante, que no ha llegado, a la presidenta municipal de Minatitlán, Lilia Figueroa Larios. Al representante del municipio de Tecomán, Humberto Aribe Godínez. Al presidente municipal de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, así como al procurador del estado Adrián Menchaca y a la procuradora municipal del municipio de Colima, María Guadalupe García Vázquez. Y a los medios de comunicación les damos la bienvenida. Como es de su conocimiento, en sesión pública ordinaria número 15, celebrada el 20 de junio del 2019, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional, las diputadas y los diputados que integran la 59ª legislatura aprobaron un punto de acuerdo presentado por la diputada Araceli García Muro, integrante del grupo parlamentario de Morena, cuyos resolutivos señalan. Este honorable congreso del estado de Colima cita respetuosamente a comparecer a las y los presidentes municipales de los ayuntamientos de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Iztlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, a una reunión pública con las y los legisladores de la 59ª legislatura, con el fin de que informen el porqué de su negativa de instalar las procuradurías municipales de protección de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, o en su caso, expongan su compromiso con las niñas, niños y adolescentes colimenses y determinen una fecha de su instalación. Segundo, la reunión de trabajo pública, la que se alude en el primer punto, será programada para el miércoles 26 de junio a las 10 horas en la Sala de Juntas General Francisco J. Mújica, del Honorable Congreso del Estado. Con razón de lo anterior, para continuar, se le concede el uso de la voz a la procuradora del municipio de Colima, pues consideramos necesario escuchar la experiencia de ella misma para la conformación de lo aquí expuesto. Buenos días a todos. Sí, realmente el 3 de junio de este año… Sí, les decía, el 3 de junio de este año se instauró lo que es la Procuraduría Municipal, la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Colima. Sabemos, pues, y en la mayoría de los municipios es la misma problemática, uno de los principales problemas, pues es el recurso económico, ¿verdad? El municipio de Colima no es la excepción. Sin embargo, hay una preocupación de Locho Morán, el presidente municipal, y de Azucena López de Gorreta, su esposa, presidenta del DIF municipal de Colima, de realmente ayudar a la niñez de Colima. Hay una problemática, que ya todos sabemos también, de cómo los niños y las niñas de todo el Estado de Colima, pues considero, eso es personal, mi opinión, que no están siendo debidamente atendidos. Es una obligación de todas las autoridades, de todas, de todas, así lo establece el artículo primero constitucional, de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, y máxime los derechos de la niñez, así lo establece el artículo cuarto constitucional también. En atención a este principio del interés superior de la niñez, y debido a la preocupación, como ya dije en un principio, es como se creó la Procuraduría. No tenemos un presupuesto establecido para tal fin, sin embargo, hay mucha disposición de querer hacer las cosas. Se creó, con el recurso humano, indispensable, indispensable, realmente. Se trabaja con todas las ganas de querer hacer las cosas. Anteriormente yo estaba en la coordinación jurídica del DIT Municipal Colima, y desde entonces ya trabajábamos así, como si fuéramos una Procuraduría. ¿Por qué? Porque realmente estamos preocupados, Locho Morán, a Susana López de Gorrete y su servidora, que comparto esa preocupación de realmente ayudar a la niñez del municipio de Colima. La ley general establece facultades como la representación coadyuvante, la representación en suplencia. La ley estatal también establece, pues, la obligación de los municipios de establecer estas procuradurías, que pues, como lo dije en un principio, viene desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viene de la ley general para la protección de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, viene de la ley estatal para la protección de los derechos de las niñas, niñas y niños y adolescentes en el Estado de Colima, y de la ley general de los derechos para las niñas, niños y adolescentes. Entonces, con esta preocupación, con este compromiso, y con ganas de querer hacer las cosas, es como se creó la Procuraduría. Se creó, se modificó el reglamento interior del Ayuntamiento de Colima, el personal es el indispensable, como les mencionaba, se crea como un organismo desconcentrado del Ayuntamiento, el personal que se autorizó fue su servidora como titular, una jefatura del área jurídica, una persona, una licenciada como jefa del área jurídica, una licenciada en psicología como jefa del área de psicología, una licenciada en trabajo social y una abogada auxiliar. Somos todo el personal de la Procuraduría. ¿Todos ya laboraban en el ayuntamiento? Sí, sí, se hizo un movimiento, o sea, se está trabajando con lo que se tiene, con el personal que se tiene, con el presupuesto, estamos trabajando, como lo dije, con todas las ganas de querer hacer las cosas, con toda la disposición de realmente apoyar a la niñez colimense, que pienso yo, en mi muy particular opinión, lo quiero recalcar, que parece que están olvidados los niños y las niñas en las agendas. Políticas y públicas, ¿verdad? Por mi parte sería todo, no sé si hay alguna duda o algo que quieran que aclare. Agradecemos mucho la experiencia en esta formación de la Procuraduría. En razón de lo anterior, se otorga el uso de la voz hasta por diez minutos, al representante de Municipal de Armería, Alfonso Sotomayor Ortiz. Muy bien, buenos días a todos, presidentes municipales, diputados, funcionarios públicos, amigos y amigas. A nombre del presidente municipal, Salvador Bueno, les mando a todos un cordial saludo. En el caso de Armería, no ha habido una negativa así de tajo a que era la Procuraduría. Precisamente, esto tengo aquí en mi poder, un punto de acuerdo del Cabildo, donde se mandó a la Comisión de Organismos Descentralizados, la cual no ha emitido un dictamen. Por otro lado, tenemos también aquí nosotros, platicando con la jurídica del ayuntamiento y con la gente del DIF, tenemos también el asunto de que ya se viene atendiendo a la niñez. Yo pedíamos un informe al DIF municipal, que es a quien le hemos canalizado eso, y desde que estamos nosotros en funciones, desde el mes de octubre, se han traído tres casos a la Procuraduría del Estado. Desconozco cuál será la situación de los demás municipios, pero en el caso de Armería, los diputados conocen la situación económica por la que atarizan los municipios. Es complicado, de repente, crear un organismo nuevo y dotarle de presupuesto, dotarle de personal. Sacábamos un estimado nosotros con el tesorero y nada más por arrancarlo, nos gastaremos medio millón de pesos, en echarlo a andar, porque hay que darle presupuesto, hay que darle oficinas, hay que darle forma. Y actualmente con lo que tenemos lo venimos atendiendo. No quiere decir que vamos a hacer un desacato y no lo vamos a hacer. Obviamente vamos a hacer las previsiones para hacerlo. Y se va a hacer porque hay un compromiso con la niñez. Y lo tenemos bien claro, pero hasta ahorita con la situación económica por la que estamos en Armería, sí nos genera una dificultad económica, el crear un organismo para darles una atención especializada. Además de que, sinceramente, tres casos que hemos tenido en Armería, se me hacen pocos. No es una negativa, lo vamos a hacer porque es un compromiso, porque está en la ley además. Pero sí, más que nada la cuestión aquí va por una orden de lo económico, ¿verdad? De todas maneras, en el Departamento Jurídico del Ayuntamiento, en la Atención Ciudadana, en Desarrollo Social, en el DIF, en el Instituto de la Mujer, le damos cabida a todos los temas de la niñez y se les ha dado solución o se les ha dado seguimiento a cada uno. Es cuanto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En el siguiente punto, se le concede el uso de la voz al presidente municipal de Comala y a José Donaldo Ricardo Zúñiga. Gracias y muy buenos días a las diputadas, los diputados, a la presidenta de esta comisión que tuvo a bien convocar esta comparecencia o reunión, que yo creo más bien debemos darles ese formato de reunión de trabajo, precisamente porque lo que buscamos son las coincidencias. En el tema que nos ocupa, decirles primero que para el municipio de Comala, un solo caso que se atienda de riesgo de violencia hacia nuestros niños y niñas, es preocupante y le vamos a atender desde el primer momento. Por lo que yo agradezco siempre la voluntad que se ha tenido en el formato actual de atención del procurador del Estado, que está aquí presente y que siempre ha tenido a bien atendernos y darle seguimiento también a los casos que se vienen presentando, que por fortuna en Comala hemos ido a la baja, aunque tenemos sí focos de atención en comunidades como Xuchitlán, en donde debemos de aplicarnos más, porque los padres y las madres salen muy temprano, son jornaleros a trabajar y dejan a la familia el resto del día pues prácticamente solos entre ellos a los infantes también, o con la abuelita y el abuelito y obviamente eso nunca va a suplir la atención de los padres. ¿Qué hemos hecho en atención y toda vez que hace algún tiempo el Congreso local instruyó el que se constituyeran ya las procuradurías municipales de atención a los infantes? Primero, comentar que no hemos tenido una negativa, como se dice en la invitación al diálogo, no es una negativa, creo que se ha venido postergando la instalación de las procuradurías, por lo que creo que el término está mal aplicado ahí, creo que todos los ayuntamientos tenemos sí la decisión positiva de apoyar la creación de estas procuradurías, pero en el fondo de todo, sin que esto sea una justificación, creo que el tema de los recursos públicos para los ayuntamientos es importante y lo hemos hecho patente aquí en dos ocasiones que nos hemos acercado al Congreso local, buscando el que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, buscando el que nos ayuden también a sanear desde la asignación de presupuestos sociales, principalmente, cada vez que se elaboran los mismos a finales del año, en diciembre, para poder dar cumplimiento no sólo a esta atención de la Procuraduría, sino a muchos otros temas pendientes y lo hemos dejado aquí patente esa idea con estas visitas en donde hemos formulado cuáles son las necesidades que tenemos en los ayuntamientos, somos el primer ente de atención cuando la gente viene de la comunidad o de la misma cabecera, no piensa en el Congreso ni en el delegado o superdelegado, sino en el presidente que es el que a primera mano tienen y ahí nos llegan las solicitudes de todo tipo y los recursos son escasos, ustedes lo saben y aún cuando los programas federales que en estos momentos están fluyendo y se están entregando recursos a las manos de las personas, pues eso no viene a suplir una necesidad real que existe en las familias aún con ese y otros programas que se estén entregando, por tanto, creo que sí en el fondo el tema de los recursos públicos de capitalizar a los ayuntamientos, de apoyarlos desde el Congreso del Estado, desde la asignación de presupuestos en materia social no hay que echarlo por la borda, creo que se requiere, yo le planteaba en una reunión que tuvimos el día de ayer con el procurador precisamente viendo ya los detalles de este tema, el cómo podríamos darle para adelante, escucho la buena experiencia que han tenido en el ayuntamiento de Colima, yo le planteaba un formato similar para Comala, más me dicen que no es el adecuado el que se involucre el mismo personal del DIF municipal ahora en la creación de la procuraduría, toda vez que son otras cuestiones de atención social muy aparte de lo que vamos a tratar en la misma, por tanto entonces si lo que queremos realmente es aplicar un modelo nuevo, si se requeriría la contratación del trabajador social, del abogado ajeno al que viene desempeñando ese cargo en el DIF municipal, yo le planteaba ese escenario para poder disponer, el reunir al trabajador social, al abogado del DIF municipal que se tenga y para poder dar inicio con esta procuraduría en algún espacio que tengamos, así me decía el procurador que es algo complicado que no es la figura que se quiere, ahorita que lo escucho en la experiencia ellos pues es lo que hicieron prácticamente entonces reunir a gente que ya estaba dentro del DIF y constituir la parte ahí de la procuraduría, me dice entonces que me decía el procurador que no es lo deseable, el reunir nada más al jurídico del DIF, a la trabajadora social que ya tenemos para constituir la procuraduría del menor, entonces si de ser de otra forma pues en tanto sí tendríamos que esperar nosotros al presupuesto del próximo año para hacer una presupuestación mínima y poder dar pie entonces a la creación de esta procuraduría del menor, dejarles de manifiesto el interés que tenemos en Comala de sí crear esa instancia, pero también dejar claro que esto no sea motivo para que la procuraduría del Estado sea ajena totalmente a los casos que estamos recibiendo porque creo que tiene que ser un trabajo conjunto el que se realice, nosotros dejamos manifiesta en esta mesa nuestra voluntad de sí hacer y dar cumplimiento a lo que aquí se está comentando de la creación de la procuraduría, pero también que sigamos trabajando de manera conjunta con la procuraduría estatal y por supuesto reiterar nuestra solicitud al Congreso del Estado para que nos sigan ayudando a fortalecer las finanzas municipales desde el Congreso sí es posible hacerlo y a nombre de mis compañeros presidentes municipales que no están en este momento aquí pero me encargaron que fuera muy incisivo en este tema reiterarles que tenemos por ahí toda una agenda de trabajo y peticiones también que hemos hecho en dos diferentes planteamientos en este Congreso local para darle seguimiento y fortalecer así las finanzas y con todo gusto darle pie no sólo a la creación de la procuraduría sino a la también incorporación del juez cívico que es otro pendiente que tenemos y que también requerirá recursos y así otra serie de figuras que se vienen de alguna manera aprobando en el Congreso local pero creo que se ha dejado de lado el tema financiero que es importante y creo que en esta parte podemos trabajar juntos les agradezco mucho que tengan un excelente día a todos muchas gracias presidente en el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la voz al presidente municipal de Coquimatlán José Guadalupe Benavides Florian muy buenos días un saludo a todas y a todos ustedes agradecer la invitación a las diputadas y los diputados de este honorable congreso y estoy totalmente de acuerdo con donaldo ya lo dijo todo es el tema el dinero pero también es cierto que hay voluntad yo considero que los niños y las niñas no están solos tenemos programas tenemos instituciones que trabajan todos los días a favor de la niñez en el estado de Colima en Coquimatlán también al igual que los demás ayuntamientos no hay una negativa de formar esta figura al contrario hay toda la voluntad el tema del presupuesto es cierto eso ya es por todo sabido sin embargo en Coquimatlán hemos trabajado con lo que tenemos con toda la seriedad y la buena disposición de todo el ayuntamiento en el acta número 5 del honorable Cabildo de Coquimatlán con fecha 26 de noviembre del 2018 en un punto de acuerdo se aprobó se aprobó la creación de la instancia infantil de primer contacto de niñas y niños y adolescentes en el acta número 14 con fecha 4 de febrero del 2019 se conformó el comité municipal contra las adicciones con especial interés en prevenir en niños y adolescentes este tema tan importante que son las adicciones en el acta número 16 con fecha 28 de febrero del 2019 se aprobó la Secretaría Ejecutiva Municipal de Sipina que es el sistema de protección integral de niños niñas y adolescentes para posteriormente tomarle protesta a todos los integrantes de Sipina con estos con estas herramientas y a través del DIF municipal a través de todas las direcciones y coordinados siempre con secretarías y dependencias federales hemos trabajado sobre todo en la prevención en la prevención de conductas antisociales en niñas en niños y por supuesto los casos que se den atenderlos a través de las instancias ya mencionadas también es muy importante recalcar que la situación económica del municipio de Coquimatlán no es la mejor por lo que tenemos algunas dificultades sobre todo de presupuesto para darle orden para darle figura a esas estructuras muy importantes hoy en un punto de acuerdo que presentaremos en unas horas le estaremos dando forma a esta nueva obligación que tenemos y llevarnos el compromiso de darle seguimiento si bien lo estamos haciendo es importante también cumplir y darle forma poco a poco a estas estructuras estos mecanismos para tratar todos los temas que se van viendo sobre todo en niñas y niños importante también mencionar que en Coquimatlán tenemos el tema de la violencia de género que también hemos tomado conciencia de eso hace un mes entregamos una patrulla con ahorros y recursos propios que le nominamos patrulla rosa con qué objetivo con el fin de prevenir sobre todo violencia de género esta patrulla va a tener presencia permanente en la entrada y salida de planteles educativos sobre todo para inhibir el delito que va encaminado sobre todo a las niñas de Coquimatlán los esfuerzos que estamos haciendo pues la verdad que son grandes pero contentos porque estamos en el mejor de los ánimos al igual que los demás presidentes y la presidenta que hoy nos acompaña yo agradecerles a la diputada su preocupación pero sobre todo la disposición de hacer equipo con los ayuntamientos estoy de acuerdo con donaldo que hay que darle una revisada a conciencia al próximo presupuesto el presupuesto está muy ajustado necesitamos ver de qué forma hacemos estos recursos más eficientes yo creo que si se han hecho esfuerzos hemos avanzado pero obviamente hay retos por delante que tenemos que ir logrando avances hoy nos presentamos aquí con este compromiso repito hoy mismo en sesión de cabildo en unas horas le daremos forma a esta nueva figura y seguir trabajando con lo que ya hemos creado muchísimas gracias a todos muchas gracias presidente en el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la voz al licenciado Aldo Iván García Vargas secretario del ayuntamiento de Cuauhtémoc muy buenos días antes que nada darles un cordial saludo de parte del presidente Rafael Mendoza y su servidor secretario del ayuntamiento viene a presentar aquí los posicionamientos del municipio primeramente comentarles que nos solidarizamos profundamente con el sentimiento que empuja esta iniciativa entendemos perfectamente la preocupación y haciendo solidaria también la pertenencia a lo que presentó aquí el presidente de Comala el presidente Coquimatlán que muestran la realidad de todos los municipios que no es ajena al conocimiento de ustedes que el primer obstáculo con el que se confronta es el financiero y lo digo primeramente porque la petición que se plantea originalmente y entendiéndola a un resultado objetivo es que esta procuraduría debe de ser creada con personas verdaderamente capacitadas para desempeñar es decir tendríamos que tener un procurador municipal de defensa de los derechos de los niños las niñas y los jóvenes tendríamos que tener peritos para que puedan acompañarles en las necesidades de las personas trabajadores sociales infraestructura administrativa para que laboren y también tendríamos que tener un lugar donde puedan ser recibidos aquellos niños cuando se compruebe verdaderamente que existe un problema de atentado a sus derechos y venimos aquí con el mejor ánimo de aportar un análisis profundo a la iniciativa que nos envían entendida como un exhorto primeramente les comento que dicho punto está turnado en la comisión correspondiente desde el 6 de junio del 2019 está turnada no está dictaminada pero tenemos ya puntos que queremos compartir con ustedes primeramente el obstáculo financiero que les comentaba no podemos hacer una procuraduría de lo que ya tenemos no se puede hacer de esa manera porque se requiere un procurador se requiere personas certificadas para poder acompañar al menor para entender para entender de qué estamos hablando también hay que señalar que los casos donde se vulneran o se pueden vulnerar los derechos de un niño o de un menor o un adolescente son muy variados pero los podemos entender de la siguiente manera hay aquellos donde la hipótesis dice que son víctimas y hay otra donde la hipótesis dice que son infractores y son dos tratos muy diferentes procedimientos obviamente reservando y asegurando sus derechos pero tenemos que entender primero esto porque de ahí nuestra estadística marca lo siguiente del 28 de mayo al 10 del 28 de mayo del 2018 al 21 perdón del 28 de marzo del 2018 al 21 de mayo de este año nosotros tenemos registradas 21 faltas de menores de esas 21 faltas 20 son administrativas y una la tenemos por robo equiparado en el caso de faltas administrativas en 18 de ellos son los jóvenes los que incurrieron en una infracción y en dos de ellas en las que se vieron involucrados en una falta administrativa donde resultan ser víctimas todos los 20 casos administrativos eran mayores de 15 años el de robo equiparado era un joven de 17 años de edad eso es cuando entran por medio de seguridad pública ahora nos vamos al tema del DIF que es donde eminentemente más se atiende cuando se trata de una situación de vulnerabilidad a los derechos de los niños los jóvenes o los adolescentes allí lo que tenemos de estadística de este año son 59 casos 59 casos que entran al ayuntamiento por medio de una denuncia anónima o entran por medio del reporte de un maestro o entran por reporte de alguna autoridad esos 59 se dictaminan se hace una investigación porque muchas veces los reportes no son ciertos de ahí tenemos que derivado de esos asuntos tratados nosotros culminamos primero cuando se trata de un asunto de abandono o de simplemente que no les dan de comer a los niños o que están sucios los niños o que su casa no está aseada el ayuntamiento funge como conciliador en una primera instancia el DIF municipal busca una reunión donde se le hace un señalamiento muy fuerte a los tutores respecto a los derechos de los niños y las posibles causales que podrían llevarlos a ellos a una responsabilidad de tipo penal se llega a un consenso se asegura que se la tenga se la atienda el menor y cuando hay un caso donde efectivamente encontramos indicios por medio de un test psicológico y por medio de los trabajos especializados de las trabajadoras sociales de un delito nosotros inmediatamente presentamos una denuncia al ministerio público quien es como sabemos en esencia quien regula el derecho de los infantes y de los niños el ministerio público del ayuntamiento se va a la mesa especializada que tiene su sede en Villa de Álvarez y ahí es donde se presenta la denuncia y se le da seguimiento cuando tenemos el aseguramiento del menor porque se presenció hay fragancia flagrancia en el delito nosotros inmediatamente asignamos o buscamos alternativas para poner el niño en las mejores manos ya está eso cubierto eso está cubierto el problema y lo que les venimos a traer aquí nosotros que detectamos es el seguimiento en las mesas especializadas yo desde lo que hemos analizado tenemos en atención sin descuidar a los niños de nuestro municipio tenemos las instancias para hacerlo así como estamos ahorita lo podemos seguir haciendo sin embargo yo sí pondría en esta mesa el análisis a cómo es que en las mesas especializadas le da seguimiento a las denuncias cuando encontramos un delito porque nosotros tenemos siete casos que no han encontrado salida en el municipio de Cuauhtémoc y las denuncias están interpuestas entonces pondría como una prioridad hablando al terreno de los hechos más que de temas diferentes ponerle atención cómo esas mesas especializadas le dejan seguimiento cuando se encuentran con un delito para poder darle solución a un hecho que atenta verdaderamente contra los derechos de los niños en una situación delicada esos siete casos nosotros como alternativa lo que hacemos es sugerir al ministerio que los niños se encuentren en resguardo de un tutor es la mejor alternativa un tutor siempre un familiar un tío un abuelo etcétera para asegurar se les da se les da seguimiento pues para que no vaya a incurrir en otra situación de complicación pero lo que debería de haber es una mesa especializada eficiente con agentes especializados y con un albergue apropiado crear todo eso en la municipalidad es muy difícil primero tenemos el reto reglamentario el reto reglamentario que hay que empatar entre las competencias administrativas y las competencias judiciales para asegurar un buen sistema en el municipio superada esa diferencia tendríamos que ver la necesidad de infraestructura porque no queremos llevarnos a los niños para tenerlos en condiciones peores tendríamos nosotros que tener un albergue con especialistas y marca la iniciativa atendidos las 24 horas eso es presupuesto y tendríamos que tener el personal para eso y no lo tenemos los municipios no tenemos el personal no podemos si verdaderamente queremos resolver y darles condiciones de desarrollo óptimo a nuestros niños con lo que ya tenemos con todo respeto y respetando por supuesto las diferentes percepciones que tengan las soberanías municipales nosotros creemos que no es la solución la solución es una procuradoría en forma con un procurador con agentes especializados con personal y con una estancia y eso es otra situación importante estamos en un momento presupuestal incorrecto porque a nosotros la ley de responsabilidad y también la ley de responsabilidad financiera disciplina financiera nos marca con toda puntualidad que nuestro presupuesto en la partida mil que es donde entrarían estas personas no puede incrementar más del 2% respecto al ejercicio inmediato anterior esta simple hipótesis nos pone a nosotros en una circunstancia en una camisa de fuerzas porque por un lado nos solicitan que la integremos pero por otro lado estamos impedidos siguiendo esta cláusula hablando de que quisiéramos implementarla con nuestro propio presupuesto el próximo año también las circunstancias económicas son muy dispares yo entiendo Manzanillo tiene un presupuesto superior al nuestro y para ello no les implica superar el 2% respecto de un año porque son 4, 5, 6 personas no lo sé pero para nosotros incrementar presupuesto de salario de 5, 6 personas se impacta significativamente esta cláusula del 2% se requiere analizar tendríamos que hacer un análisis por supuesto y estamos dispuestos a hacerlo en coordinación con ustedes lo que venimos a aportar aquí es primero nuestra solidaridad respecto al proyecto que se está analizando les entregamos datos del análisis real y verídico de lo que vivimos en los municipios estamos con toda la disposición a plantearles desde nuestra perspectiva cómo atendemos estos asuntos ahorita no tenemos ningún problema del que podamos decir que no pudimos atender ni resolver todo ha sido atendido vinculado y se le da seguimiento si algo podemos aportar a esta mesa es que revisemos mejor y que busquemos darle recursos y elementos a las mesas especializadas que ahí es donde está atorado el asunto ahí es donde podemos resolver enormemente nosotros en Coautemo con toda la solidaridad y les digo que la juventud es prioridad para nuestra administración de ahí pues nuestra atención con los programas que hemos diseñado para ello es cuanto muchas gracias muchas gracias licenciado antes de continuar con esta mesa de trabajo le damos la bienvenida a la diputada María Guadalupe Berber que se integra y también a la licenciada Marta Cepeda que es la representante del municipio de Manzanillo a continuación se le concede el uso de la voz al representante del municipio de Ixtlahuacán perdón a la representante la licenciada Adriana Lares Valdés buenos días a todos y a todas a nombre del presidente municipal Carlos Alberto Carrasco Chávez les agradecemos la invitación y venimos a expresar que efectivamente el ayuntamiento de Ixtlahuacán no existe ninguna negativa de cumplir con los acuerdos que se con el decreto sino que crear una procuraduría como ya lo manifestaron mis antecesores representa un gasto que no lo tenemos contemplado dentro del presupuesto el poder implementar con lo mínimo del personal que se está requiriendo para la procuraduría al ayuntamiento de Ixtlahuacán le representa 450 mil pesos entonces dinero que no lo tenemos presupuestado en Ixtlahuacán se han atendido puntualmente a todos los asuntos que con relación a los niños niñas y adolescentes a través del DIF que son los que nos han apoyado somos efectivamente quienes atendemos directamente a los habitantes y los asuntos que se han atendido se han dado cabalmente se han cumplido nosotros nos comprometemos como ayuntamiento a darle cumplimiento ya se hizo un punto de acuerdo que ya se va a someter a Cabildo en esta semana entonces con la finalidad de cumplir cabalmente gracias muchas gracias licenciada en el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la voz a la secretaria del ayuntamiento de Manzanillo la licenciada Marta Cepeda muy buenos días a todas y a todos primeramente externarles de parte de la presidenta municipal una muy sentida disculpa por no poder estar presente esta mañana en esta importante mesa de trabajo respecto de un tema que a ella le preocupa y que desde luego le está ocupando en el municipio de Manzanillo la premura con la que se convocó pues le ha impedido estar presente sin embargo pues nos ha pedido que asistamos en un ánimo constructivo y seguramente productivo respecto a los acuerdos que se tomen porque bueno si algo ha quedado claro en esta mesa dicho y externado por los presidentes municipales es que voluntad la hay trabajo lo está viendo sin embargo son muchas las circunstancias que ha impedido que en este momento estén funcionando las procuradurías la primera consideramos y lo platicábamos con la presidenta municipal hizo falta socializar más la reforma la reforma si mal no lo recuerdo fue por ahí como del 20 de octubre realmente los municipios estábamos en una transición política en una asunción del poder y esto implicaba que te ocuparas más de esta transición que de enterarnos de lo que se estaba aprobando aquí en el congreso del estado después hubo 90 días para que se llevaran a cabo las modificaciones sin embargo bueno pues no hubo la suficiente socialización de lo que le iba a implicar a los municipios el crear las procuradurías y pues hoy nos encontramos con esta dificultad que se tienen que crear procuradurías que en este momento no pueden ser presupuestadas no por falta de voluntad incluso no por falta de dinero tiene que ver con un tema de disciplina financiera y de presupuestos que son ley para los municipios y que esto es lo que impide de que se pueda crear un andamiaje institucional que no basta con lo elemental que se ha planteado en la reforma cuando tú le dices a la gente que hay una procuraduría que va a defender a los menores la cantidad de problemáticas pueden llevar a que esta institución no brinde la confianza y la certidumbre al verse superadas por eso se tienen que crear con un sentido de responsabilidad y con un sentido de tener la plena convicción de que va a ser el andamiaje suficiente para hacer frente a las problemáticas creemos que se debió de generar un tránsito que permitiera allanarnos el camino a los municipios me refiero a las subprocuradurías está ya una procuraduría estatal que viene fungiendo y llevando a cabo estas actividades desde hace décadas esta procuraduría debió de haber sido el vehículo a través de las subprocuradurías regionales para que permitieran transitar a las procuradurías municipales para que de la mano se trabajara en la constitución de las procuradurías municipales y este asunto se omitió de parte del congreso el exhorto en este momento es para el municipio no lo está haciendo para el estado que no ha creado esas subprocuradurías regionales que permitieran acercar la justiciabilidad para los menores en los municipios por ello el planteamiento de parte del ayuntamiento de manzanillo es si se está trabajando se están creando está en la comisión de gobernación y de reglamentos en este momento la creación de la procuraduría se va a hacerles el planteamiento en cuanto a los temas de disciplina financiera para efectos de que no repercuta en una falta grave el hecho de que en un momento dado no se cumpla con la ley de disciplina financiera se le va a hacer la consulta desde luego al órgano de fiscalización y de ser posible se estaría creando en este año de lo contrario tendríamos que esperarnos hasta el siguiente ejercicio fiscal entendemos que la justicia para los menores no puede esperar hablarles hasta el siguiente año por eso el planteamiento es insisto en que se fortalezcan las procuradurías regionales en los municipios muchas gracias licenciada en el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la voz a la presidenta municipal del municipio de Minatitlán Lilia Figueroa Larios pues buenos días a todos diputados gracias por esta invitación creo que siempre el diálogo y la colaboración entre todas las instituciones es da buenos resultados agradecerles también a mis compañeros los presidentes municipales a los representantes de los otros municipios y desde luego a la prensa yo creo que está más que dicho hemos hablado han hablado gente conocedora del tema mis compañeros presidentes municipales creo que este tema da para mucho creo que no es un tema cualquiera es un tema de mucho análisis creo que nuestros niños y niñas están pasando junto con toda la sociedad por un proceso muy difícil en esta época que no es es cosa de 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 si tenemos o no un procurador yo creo que es un análisis muy fuerte hacia la sociedad toda porque hay problemas seriamente visibles que no los atacamos y que y que viene desde las raíces que es de nuestro hogar desde los hogares de la gente que tienen todavía niños pequeños yo creo que aquí tenemos que ahondar muchísimo el el aspecto de los municipios en este caso y creo que está más que platicado por los compañeros no creo que haya una negativa como tal creo que que si no es no es correcta la palabra en nuestro caso es la misma situación que que ellos han este vertido este y no falta de dinero es falta de presupuesto y lo atado que estamos por la por la disciplina financiera pero pero vamos más allá yo creo que cada municipio tiene su propia propia problemática no creo que sea la misma problemática de Colima Villa de Álvarez Manzanillo que de Minatitlán entonces poner todo este andamiaje para un procurador y todo lo que conlleva pues es un poquito complicado para un municipio de Minatitlán me imagino que es Tlahuacán y no sé los otros municipios porque afortunadamente no tenemos esa incidencia tan alta como lo tienen los otros municipios entonces a lo mejor crearíamos una una procuraduría que estuviera un poco inactiva estamos trabajando en ello como ya lo dijo este el presidente de Guadalupe Lupe Benavides este pues se crearon la la el consejo de tutelas el el de Sipina el del CONCA que es el de adicciones los municipios están trabajando en ello con los recursos que tienen y se está trabajando muy coordinadamente y ciertamente los asuntos que se salen de nuestra competencia pues los canalizamos a donde debe de ser con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia yo creo que estamos todos los municipios estamos trabajando e inmersos en eso que es un tema que no debiera ser dejado o sea que vengamos aquí trabajemos en el asunto nos tomemos la foto no es algo bien serio la verdad es el asunto de la niñez es muy fuerte yo creo que hay municipios con mucha problemática en cada municipio se está haciendo más fuerte cada día esta problemática yo estuve en el DIF municipal hace algunos años y para nada que se compara a lo que se está viviendo pero la mayoría de los casos es problema de omisión de los padres de familia la en la mayoría de los casos y yo creo que ahí sí tenemos que ser un poquito más incidir más para fortalecer los lazos familiares porque de lo contrario no acabaríamos el asunto y yo considero que lo tendremos que analizar y desde luego ver de qué manera podemos sacar el asunto adelante pero sí me gustaría que lo analicemos cada quien con las personas que tienen esa capacidad que saben que están inmersos en los derechos de los niños que realmente viéramos el tema por municipio porque creo que no todos los municipios tenemos la problemática tan fuerte como otros muchas gracias y les agradezco que nos hayan invitado muchas gracias presidenta en el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la voz al representante del municipio de Tecomana licenciado Humberto Uribe Godínez gracias buenos días por mi conducto una disculpa del presidente municipal por no acudir en esta ocasión a la invitación de esta comisión pero desde luego pues para todos sabemos que es de suma importancia el tema y para la autoridad municipal en el caso de Tecomana pues también es de trascendencia y la estamos atendiendo no quiero ser repetitivo con respecto a la problemática financiera pero simplemente con un ejercicio que hacíamos el día de de ayer por la tarde noche antes de venir para acá para atender la la invitación y la preocupación ahí de de este tema pues la normativa nos establece que que debemos contar con un grupo multidisciplinario especialistas en derecho psicología y trabajo social ya lo comentaban hace un momento pues la la atención que que tenemos que ponerle a este tema no de 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 las personas que van a estar al frente de de esta de esta institución y y simplemente viendo las las cuatro figuras titular de la de la procuraduría área de protección área de psicología área de trabajo social y además las lo que es los gastos material de oficina todo lo que implica esto pues ya ya han descrito aquí a las los que me antecedieron las sumas que que pudieran darnos para para tener la posibilidad de de cumplir y tener tener una área especializada para la atención de nuestros niños comento simplemente que en el caso nuestro tenemos ya un reglamento del sistema municipal de protección integral de derechos de las niñas y niños fue publicado el 23 de febrero de 2019 donde se establece ya hay una estructura similar al sistema estatal y el día 16 de mayo del 2019 se llevó a cabo el acto de reinstalación y toma de protesta de integrantes del sistema de protección integral de los derechos niñas y niños ya donde se entregó el nombramiento a la secretaria ejecutiva entonces de igual forma pues se está desarrollando un trabajo para para atender esta esta problemática pero no es falta de sensibilidad y falta de voluntad como ya también se ha reiterado y yo creo que aquí este el tema es más complejo es como cuando analizamos el tema de seguridad este los municipios son auxiliares de todas las autoridades la autoridad municipal este acudimos al llamado de todas las autoridades y somos auxiliares de todas las autoridades más sin embargo la la autoridad municipal es en el sistema jurídico y político nuestro yo creo que por la cercanía de la sociedad con la autoridad municipal pues es es la más importante claro no quiero decir que los otros el sistema estatal y federal no sean importantes pero yo creo que allí también pues se tendría que ver por eso le digo que es más complejo de lo que podemos nosotros analizar ahorita aquí en esta mesa porque tendríamos que 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 el sistema nuestro tuviera esa partiendo del municipio hacia la federación y no como actualmente está no de la federación hacia hacia el municipio y entonces ahí ahí tendríamos que preocuparnos por fortalecer a los a los municipios en todos los ámbitos que ahorita ya ya mencionaban y ahí es donde donde entonces la autoridad municipal ligada a las comunidades el fortalecimiento de todos los problemas que la autoridad municipal atiende día a día ahí con la población la cercanía del presidente municipal con la población pues yo creo que tendríamos más posibilidades de ir viendo la solución a estos problemas como el que nos trae aquí a esta mesa pero bueno ahí tendríamos que ver y enfocarnos a la forma de organización política nuestra y tendríamos que darle una revisada a ello por lo demás creo que de igual forma pues vamos a seguir trabajando vamos a consolidar lo que tenemos hasta ahorita y creo que para ninguna autoridad de ninguno de los que estamos presentes aquí es una forma de desatención a este problema creo que para nadie podría decirse que no nos interesa la situación de nuestros niños que tenemos en las comunidades y creo que a la mayoría de ustedes ya les ha tocado la impotencia que se siente cuando por ejemplo viene ligado también con lo que mencionaban ahorita la presidenta de Minatitlán lo de las adicciones y que ven ustedes a una familia tanto el padre como la esposa la madre del niño con problemas de adicción y que llegan ustedes y pues quieren atender al problema del niño la abuela es la que está más atenta con el niño pero la pareja llega y se lo quita la abuela y entonces el niño es el que está allí en esa situación y la impotencia que se siente por parte de la autoridad municipal cuando dice y aquí pues cómo le hago de qué forma puedo solucionar esta problemática entonces creo que son varios ejemplos los que se pudieran mencionar pero que yo creo que esta mesa la comisión aquí del congreso creo que con los inicios de este trabajo para la temática que actualmente estamos aquí comentando pues es buena señal buena señal para la sociedad de cómo el poder legislativo pues está está inmerso en cómo buscarle solución a este problema y por ello la invitación que es no ser fórmulo para la autoridad municipal y creo que pues es simplemente de ver de qué forma ya el ámbito legislativo con la autoridad municipal podemos ir caminando juntos en la solución del problema y pues yo creo que aquí la experiencia del municipio de Colima pues tendríamos también que tomarlo en cuenta creo que no podemos desechar así de tajo una experiencia que ya se está trabajando y a lo mejor complementarlo ir viendo cómo podemos complementarnos para que funcione de mejor forma esta nueva institución que se está planteando en su creación es cuanto muchas gracias Muchas gracias licenciado En el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la voz del presidente municipal de Villa de Álvarez a Felipe Cruz Calvario Muy buenos días gracias y ya va uno saludo con mucho respeto aquí a las diputadas al diputado a mis compañeros presidentes municipales diferentes municipios sus representantes y medios de comunicación sí creo que se malemplearon algunas palabras yo puedo hablar de mi respuesta que les di la respuesta que yo di al comunicado que nos envían del punto de acuerdo para crear lo que viene siendo la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas y Adolescentes en el municipio de Villa de Álvarez pues trae una constante y muy repetitiva aquí ya se mencionó el tema pues de los recursos y no nada más es el recurso económico son los recursos materiales y el recurso humano que es lo fundamental si bien el municipio de Colima ya lo logró felicidades que bueno pero también no nos apartamos de estar al pendiente de la niñez en nuestro municipio tenemos el sistema de PANAR el protección esto lo lleva el DIF protección a los adolescentes niños niñas en riesgo para evitar que caigan pues en situaciones de riesgo estos niños lo lleva el DIF Municipal PANAR el sistema nacional de SIPINA que también atiende este tema y que tenemos un reglamento y llevamos a cabo pues también de haber establecido ya este el que esto pueda atenderse y yo en un momento decía bueno es una doble función porque lo está realizando PANAR y SIPINA y como que estamos ahí en en una dualidad de actividad sin embargo creo que es necesario y se está llevando a cabo ¿qué más hemos hecho? la educación vial en la movilidad en los niños también llevamos en las escuelas una estructura vial que conozcan los niños los riesgos que hay en la calle y estos en las primarias y secundarias sobre todo la prevención del delito que también por parte de la Policía Municipal tenemos todo un departamento ahí para que conozcan la prevención de los diferentes delitos que pueden ser llamados los niños con las personas pues que se dedican a pervertir de manera pues de que prueben una sustancia o que caigan en otro en otro sistema de los riesgos que hay en los delitos foros de consulta con los niños acabo de tener un foro de consulta con niños y lo pretendo hacer una vez al mes donde los niños vayan y expongan necesidades propias y también lo que llega al día a día por medios de comunicación electrónicos y que estamos al pendiente pues para la atención de los niños si realizar lo que es la Procuraduría pero también como ya se dijo verdad porque también el marco normativo municipal pues también tenemos que llevarlo a cabo y tenemos que dedicarle recursos económicos humanos y materiales y en este momento la verdad o sea si nos vemos en una situación de poderlo hacer de manera rápida pero si que sea un compromiso para que en el siguiente ejercicio fiscal pudiéramos llevar a cabo pues este tema y no nos excluimos de la atención de los niños que si hay una buena comunicación con las demás instancias tanto del estado y municipios para llevar a cabo algunas acciones conjuntas compartimos el ser una ciudad con urbana con la capital y por lo tanto identificamos riesgos a veces niños que son de la capital están trabajando en el municipio de Villa de Alvarez en lugares de riesgo a veces es en forma diferente los de Villa de Alvarez están en otro municipio y no nada más de los de la capital también de Tecomamo hemos identificado que van personas a cruceros que van a trabajar entonces hay una movilidad interna en el estado de la cual también se logra identificar de dónde vienen y creo que cada uno estamos haciendo en nuestra responsabilidad el ejercicio del día a día para que sea mejor para niños niñas y adolescentes entonces bueno no hay una negativa de nuestra parte pero sí o sea poder atender esto en la brevedad posible y creo yo que pudiera ser en el siguiente ejercicio fiscal muchas gracias presidente en el siguiente punto del orden del día debo mencionar que no estaba dentro del precisamente del mismo pero dada la problemática y que consideramos que es muy importante por la experiencia y los conocimientos que tiene en el caso se le concede el uso de la voz al procurador del estado licenciado Adrián Manchac sí muchísimas gracias por este por este espacio pues donos un saludo con gran afecto a la comisión a los integrantes de la comisión de la niñez a los presidentes y representantes también de los que no pudieron acudir a los medios de comunicación funcionarios públicos y bueno también con gran aprecio la procuradora primera procuradora de protección municipal que corresponde al municipio de Colima en efecto pues he escuchado las palabras de cada uno de los presidentes y presidentas en este caso representantes la verdad me da mucho gusto que digan la palabra o la frase en este momento no se puede pero estamos trabajando en poder constituir esas procuradoras municipales porque no deben de ser simplemente la ligera y que el próximo ejercicio fiscal lo van a tomar en consideración y también sé que Villa de Álvarez sé que ya tiene ahí en su ley del municipio pues está integrado ya la procuradora municipal hace falta el nombramiento y ya está exponiendo el presidente claramente qué es lo que no por qué no ha podido hacerlo y bueno cada uno de los municipios tiene sus diferentes puntos de vista y peculiaridades que ya expusieron aquí únicamente así como parafraseando lo que han argumentado aquí palabras mal empleadas o por ejemplo algunos conceptos o atribuciones o qué es lo que hace cada uno de ellos es correcto que digan que están atendiendo a la niñez con programas como como PANAR también ingresan dentro de sus discursos lo que es SIPINA lo que es los sistemas DIF diferentes por ejemplo los encargados de las tutelas en los juicios de juicios antifurricionales está bien lo único es que eso no es protección y si lo escuché yo mencionar que con PANAR y con SIPINA y con todo lo que ellos tienen y que efectivamente me he dado cuenta porque me he coordinado con cada uno de ellos para lograr hacer el trabajo con las problemáticas que tienen ese municipio nada más que eso no es protección eso es prevención y SIPINA es política pública no es no es otra cosa que coordinarse con SIPINA nacional para poder hacer política pública y lo que hace falta que se cierre con una pinza muy fortalecido es que para que SIPINA funcione tiene que existir la procuradora o el procurador municipal así como a nivel nacional se encuentra recordemos que la protección especial le corresponde a la procuridad de protección y la protección integral le corresponde a SIPINA es decir tiene que ir de la mano y claro está también lo más importante lo que dijo la licenciada Guadalupe García procuradora municipal que hay dos aspectos muy importantes que ninguno de estos programas ni el sistema ni el sistema DIF ni SIPINA puede llevar a cabo que es la representación de la niñez y adolescencia en sus municipios en coadyuvancia o en suplencia y está muy claro como lo dijo Coctemo como lo dijo el representante del presidente me gustó mucho cómo se fue desglosando qué es lo que se necesita con especialistas preparados no únicamente nombrar personas por nombrarlas y que efectivamente también esta procuridad de protección como también las procuridades de protección que en su momento van a tener en sus municipios tienen que representar a la niñez con su firma con su nombramiento pero no nada más víctimas sino que también victimarios en el municipio de Manzanillo hasta allá tengo que viajar o viceversa se traen a los adolescentes que tienen conflicto con la ley que en Manzanillo hemos tenido diversos asuntos en donde tengo que acudir a Manzanillo para firmar y no hay ningún problema es el trabajo de un funcionario público que tiene que utilizar el recurso público y que tiene que hacer su trabajo diría yo que si existiera esa procuridad de protección en el municipio de Manzanillo la coordinación sería más pronta sería más expedita y que podíamos hacer las cosas más sencillas para la protección y vuelvo a mencionar esta palabra porque todo lo que ustedes manifestaron aquí que utilizan en su municipio es prevención y es algo que también es canalizar para que canalizar algo por ejemplo aquí escribí una frase lo que no es de nuestra competencia lo canalizamos porque entonces no es de su competencia la niñez y la adolescencia yo creo que tienes que ser competente como municipio para atender la problemática de la niñez y la adolescencia claro está que tienes que canalizar cuando ya el expediente realmente está integrado con ese grupo de especialistas que tiene que atender de manera específica con un protocolo que ya hice llegar a la procuradora municipal que pueda ella armar sus propios formatos su propia forma de trabajar porque ella nada y más que nadie conoce a su equipo de trabajo entonces es agradecerles la invitación y que estoy a disposición como siempre lo ha estado esta procuradora de protección que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez siempre está a la orden de estar diciendo puntualmente licenciado donde te llamen lo que se ocupe lo que tengas que hacer lo tienes que hacer y ese es el encargo entonces únicamente puntualizar en ese aspecto porque hay asuntos que si nos hemos estado retrasando porque no se tiene la representatividad de la niñez y la adolescencia en los municipios entonces canalizar está bien pero hace falta que se integren más los expedientes y que se atienda la niñez con la protección no con todo lo que acaban de mencionar eso sí ayuda y bastante me queda muy claro y los felicito únicamente cerrar esa pinza para que en tu municipio ya esté procurador o procurador municipal y que se coordine con Sipina nada más no enreden panar no enreden cualquier otro programa dejen trabajar y hagan sus planes de trabajo con Sipina y procurar protección nada más es cuanto muchísimas gracias muchísimas gracias procurador tenemos una proyección también de parte del procurador que pasaremos en estos momentos para que todos ustedes para que todos nosotros podamos verla gracias gracias muchísimas gracias voy a ser muy breve la verdad les presento aquí la nueva imagen que tiene esta procuraduría de protección que de verdad nos gustaría a todos que ya no nos llamaran procurador de defensa menor de la familia ya somos procurador de protección de niños y niñas adolescentes que se mana de una ley general que han estado manejando aquí en esta mesa que han estado manejando la ley de los derechos que han estado manejando toda aquella normatividad que nos representa ya como una nueva procuraduría nosotros ya no dependemos del sistema estatal fue algo que de disciplina nacional el secretario ejecutivo Ricardo Bucio Mujica hizo una observación en donde nosotros éramos el ejemplo negativo de cómo estábamos conformados como procuraduría de protección esto emana del 2014 que viene viene ya del 2014 con la creación de esa ley general para poder darle más fuerza a una institución a un organismo en nuestro caso ya somos un organismo público descentralizado del gobierno del estado sectorizado a la secretaría general de gobierno y somos procurador de protección de niñas niños y adolescentes vuelvo a decir no somos procurador de defensa menor de la familia eso ya quedó totalmente atrás ya no dependemos de DIF estatal y anteriormente nosotros estábamos en DIF estatal como un organismo desconcentrado y dependíamos de la dirección de asistencia jurídica aparte también como procurador de protección coordinaba los centros de asistencia social anteriormente llamados albergues que también lo observaron y que estaba pues mal porque nosotros lo que hacemos es supervisar los centros de asistencia social y cómo me iba a supervisar a mí mismo eso no se podía hacer si PINA dependía también de DIF entonces los municipios que tienen dentro de los sistemas DIF o que tengan pensado hacerlo dentro de la procurador de protección dentro de DIF yo les puedo decir que no les va a funcionar que saquen los funcionarios de ahí de ese inmueble también nosotros estamos fuera ya de DIF desde hace varios años pocos más o menos relativo entonces para que la sociedad realmente identifique lo que es una institución que puede proteger los derechos humanos de niñas niños adolescentes por medio de un sistema de protección integral que es IPINA nada más ahí nos vamos a detener vuelvo a reiterar no inventamos otros programas otros sistemas porque entonces ya estaríamos hablando de algo asistencial y no estaríamos hablando de protección entonces esto aquí estamos viendo el decreto 575 que se hicieron algunas observaciones claro que sí que el Estado debe de tener representaciones regionales claro que sí que en este caso no se cuenta con ellos pero se va a los municipios en los cuales por conducto de la Procuraduría de Protección a atender y a coordinar llamada telefónica o como sea necesario para apoyar en este momento porque no cuentan con Procuradurías Municipales de Protección en la exposición de motivos de ese decreto 575 aquí viene pues implícito la coordinación operativa con los Procuradurías de Protección de Niños y Niños y Adolescentes del Estado con los municipios aquí vienen pues todas las atribuciones la naturaleza jurídica que de verdad si nos sentamos el Procurador Estatal o Procurador Estatal que en su momento que es lo que se necesita dejar este cimiento y que este trienio sea pues algo que deje esa imagen esa fuerza en protección de la niñez una coordinación somos 10 municipios que yo considero que podemos nosotros llevar a cabo una buena coordinación 10 municipios nada más en donde haya 10 procuradoras o procuradores municipales con el Estado y que con el apoyo de las instituciones asistenciales y de los integrantes de Sipina recordemos ustedes como presidentes y presidenta llevan a cabo la presidencia o la cabeza de Sipina municipal quienes ya lo reinstalaron porque ya el trienio pasado lo instalaron ustedes ya lo están reinstalando y que yo he acudido en algunos eventos y que eso es muy bueno excelente quien levanta la mano son sus directores de seguridad pública el tesorero el contraloría todos es decir la protección de los derechos de niños y niños adolescentes corresponde también a todos los que levantaron esa mano entonces a nivel nacional igual por esa razón nos hicieron esa observación y estamos nosotros dándoles la idea de cómo es que realmente va a funcionar en su municipio para que tenga esa naturaleza jurídica esas atribuciones esa estructura orgánica mínima indispensable las facultades y requisitos de elegibilidad en su titular es decir las dos cuestiones que yo les comentaba la representación en suplencia y la representación en coadyuvancia es decir cuando los niños niñas o adolescentes no tienen papás entramos nosotros no puede entrar panar no puede entrar ni siquiera cipina no puede entrar cualquier otro programa ni ustedes tampoco los pueden representar como presidentes o como funcionarios públicos únicamente con el nombramiento de procurador o procuradora municipal lo puede hacer por eso es indispensable cerrar la pinza para no poder para no canalizar algo que en esta mesa escuché lo que no es de nuestra competencia imagínense lo que no es de nuestra competencia lo canalizamos eso no es correcto es realmente tomar el asunto integrarlo así como lo dijo en el municipio de Coctemo de esa manera se integra el expediente y se ve la viabilidad que es como último recurso escuchen bien ingresar institucionalizar a un niño ni adolescente a un centro de distancia social eso es lo último que tenemos que hacer porque no es lo mejor después se nos complican en las cosas pero quien tiene que dictar las medidas de protección es el procurador o procuradora municipal no hay otro coordinado con el poder judicial que es quien ratifica porque nosotros no tenemos el poder absoluto de poder llevar a cabo esos juicios si no son ratificados ante un juez por esa razón los expedientes tienen que ir bien armados por esa razón tenemos que tener personal que sepa qué hacer y principalmente que tenga la vocación de atención a la niñez y la adolescencia aquí tenemos algo bueno el derecho de los 20 derechos que tiene la ley escrita y que nosotros nos tenemos que basar para poder nosotros hacer un plan de restitución de derechos porque hay muchísimos asuntos con los cuales nosotros tenemos que trabajar abusos sexuales violaciones desde niños con manos quemadas desde niños que se encuentran viviendo en basureros municipales lo que te puedes imaginar el 71% de abusos sexuales y violaciones ocurren en donde en casa lamentablemente en donde deben de estar protegidos en cuatro paredes en sus casas ahí es en donde son más vulnerados los derechos humanos de los niños y niñas principalmente y este interés superior de las niñas pues se utiliza se parafrasea por las instituciones y también autoridades pues como mejor se les acomoda simplemente pues es utilizarlos y como dice Marta Gutiérrez que es la ejecutiva de Sipina cuando la leche es poca ¿a quién le toca? al niño le toca exactamente cuando el dinero es poco ¿a quién le toca? a la niñez y a la adolescencia entonces este artículo dos pues es el derecho de prioridad no es que tenga no es que los niños tengan más derechos que nosotros sino que tienen prioridad y es lo que estamos nosotros vendiendo en los juzgados es lo que estamos nosotros y utilizo esa palabra porque si es expediente de adopción está mero abajo si es un niño debe de ir arriba tiene prioridad aún así no puede decir no porque sabes qué me trajiste la promoción y esta va abajo no por favor tiene un derecho que es el derecho perdón derecho de prioridad y lo tienes que subir para que sea acordado se está actualmente sí actualmente pues tenemos eso esta imagen que también por decreto que en el 2015 2014 de ley general 2015 viene la ley de los derechos del estado y pues en los transitorios también lo manifiesta perdón en los considerandos dice que no va a haber modificación de contrataciones no va a haber modificación de inmueble no va a haber modificación de nada el gobierno del estado vas a trabajar con lo que tienes y no va a haber nada simplemente pues te tienes que alinear a la nueva estructura de trabajo ya no como procurador de defensa menor de la familia sino procurador de protección de niñas niñas adolescentes que tienes que tener una coordinación de restitución de derechos que tienes que tener una coordinación de defensores de defensores de derechos que tienes que tener una coordinación de supervisión de los centros de distancia social que debe de tener una coordinación de comunicación social que debe de tener una coordinación de adopción que tienes que tener una coordinación que te coordine los reportes de maltrato y que tienes que salir a la calle también a ver y a trabajar en beneficio de las niñas Todo eso que les mencioné se hizo con lo que se tenía como Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, tal cual. No hubo nuevas contrataciones y pues bueno, nosotros hacemos como acabas de decir, todoterreno, exactamente, así somos, y Lupita es también así, es todoterreno. Bueno, únicamente les presento algo que nosotros de la Coordinación de Comunicación Social es muy sencillo, te pongo aquí el derecho y una palabra al final que dice, incluyeme, que es el derecho a la inclusión, intégrame, regístrame, porque nos encontramos bastantes asuntos en donde los niños no tienen nombre, adolescentes también, y que en tu municipio lo vas a poder hacer si tienes una procuradora o un procurador municipal, y que puedes hacer tu plan de derechos de restitución conforme a la ley general, y dictar medidas de protección, dar custodias provisionales también lo vas a poder hacer en tu municipio, si agarras la ley, el reglamento, y te pones a leer, y realmente vas a poder hacer e identificar que tienes muchísimas cosas que hacer en beneficio de la niñez y adolescencia, no únicamente canalizar, sino resolver. Tenemos el resto, ya suman los 20. Aquí tenemos el primer respondiente, ¿quiénes son los primeros respondientes? Tu municipio. Puede ser el médico, puede ser el policía, puede ser el tránsito, puede ser una persona que va, tu ciudadano del municipio, puede ser cualquier funcionario público, nivel federal, estatal o municipal, y que entonces nos tenemos que coordinar, porque les vuelvo a recordar, hay un SIPINA y hay una procuradora federal, que es a quien yo le rindo cuentas y le estoy pasando la información de lo que sucede aquí en el Estado. Esto que está sucediendo en este momento va a ser reportado a nivel nacional, y que entonces, que ellos sepan el interés de todo lo que ustedes dijeron, de decir, espérenme, no podemos en este momento, sin embargo, ya hay un punto de acuerdo, sin embargo, ya se está analizando que jurídico, eso es bueno, eso es excelente, eso es un comienzo. Yo no escuché a nadie que dijera, no puedo y no lo voy a hacer. Entonces, realmente los felicito y es muy importante lo que están haciendo. Aquí vemos, tengo que decirlo, en toda la República Mexicana hay un procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, en donde tenemos sesiones, nosotros para poder llegar a acuerdos tenemos mesas de trabajo, de migrantes, de adopción, de supervisión de centros de distancia social, en los cuales tengo que decirles, yo ya pasé la capacitación, estoy certificado para ya iniciar la supervisión de los centros de distancia social del Estado y también los privados, en los cuales ya hemos estado preparando terreno para llegar a todos los centros de distancia social y verificar cómo se encuentran. Y pues bueno, los ejes centrales, ¿se le picas? Otro, hasta llegar, hasta allá. El equipo multidisciplinario y como nota importante, en el decreto también viene, porque a raíz del trienio pasado, que nombraron a personas del DIF, porque piensan que como es niñez y adolescencia, pues entonces le corresponde al DIF. Y entonces las trabajadoras sociales hacen diferentes cosas que tienen que ver con DIF, asistencial, o la abogada que tiene que atender lo sistema DIF también tiene que atender la protección, entonces no funcionó. Por esa razón se vino a este punto de decir que ese equipo, por favor, así como lo marca la ley, tiene que ser diferente al sistema DIF municipal. Y pues bueno, ya como únicamente, como imagen, aquí estamos en esos municipios y concluyo diciendo exactamente lo mismo, las procuradoras de protección municipal podrán solicitar al sistema DIF municipio únicamente su intervención asistencial. Muchísimas gracias por su atención, agradecido estoy de esta invitación y lo que se ocupe, necesite del gobierno del Estado por conducto de la Procuradoría de Protección de Niños y Niños y Adolescentes, estamos a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Adrián Manchaca. Muchas gracias. Bueno, después de esta exposición, en este momento se les hace el conocimiento a las legisladoras, creo que a las legisladoras presentes, que la suscrita procederá a registrar a quienes tengan intención de intervenir en relación con el tema para el cual fue convocada la presente reunión. Asimismo, me permito solicitarles, en la medida de lo posible, no iba a comentar que fuera una intervención por fracción parlamentaria, pero creo que no va a ser necesario. Entonces, participaría la diputada Araceli García Muro, y la diputada María Remedios Olivera, y su servidora Blanca Oliveira al final. Entonces, antes de concederle el uso de la voz a la diputada Araceli García, también la dejo encargada de la mesa de trabajo, mientras me retiro en un momento por ser la iniciadora de la presente mesa de trabajo. Gracias, y si quisiera corregir esto de la iniciadora, su servidora es la iniciadora, pero también aquí está la diputada Remedios, que es de la Comisión de Derechos Humanos, y ella también fue la iniciadora, las dos fuimos las iniciadoras para esta mesa de diálogo. Yo quiero agradecerles a todos los presidentes y a los representantes que estén aquí, porque eso habla que ustedes quieren construir y queremos de veras proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes. Nosotros tuvimos hace unos meses el Parlamento Infantil, y cuando estábamos precisamente en ese Parlamento Infantil, escuchando a los niños, las niñas, llegó una maestra de Tecomán, y llegó llorando aquí, y estábamos la diputada Remedios y yo, que habíamos venido aquí al baño, y nos impresionó la manera que nos comentó que había sucedido un percance, una violación completa a los derechos humanos de un niño, que su papá le había quebrado los dientes con un tubo. Eso nos impresionó muchísimo, y como esos casos hemos tenido muchos. Entonces, por eso fue que estamos trabajando desde nuestra Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, porque de veras se proteja, pero realmente se proteja a los niños y niñas, que está mandatado en nuestra Constitución, está mandatado a nivel internacional por los tratados internacionales, está mandatado en las leyes federales, en la Ley de Niñez, Juventud, en la Ley de los Derechos de los Niños, y queremos realmente que exista esa protección. Y a mí me dio mucho gusto que nos acompañara el procurador para que todos los presidentes y presidentas supieran exactamente la importancia de la Procuraduría, porque si bien es cierto lo que comentó, es prevención, muchas acciones de las que muchas veces hacemos y no encajan en la protección total. Entonces, lo que nosotros queremos es que nuestros niños realmente estén protegidos. Nosotros, como legisladores, nos comprometemos a revisar los presupuestos que vienen para el año entrante, para que estas procuradurías se lleven a cabo. Pero yo reconozco lo que ha hecho el presidente Leóncio Moral, porque con poquito ha hecho mucho. Y reconozco también de todos ustedes que quieran seguir trabajando en bien de nuestros niños. Ahorita existen trabajadoras sociales. Yo tengo aquí mi asistente, fue mi trabajadora social en una asociación de VIH-SIDA, ahora la tengo aquí como asistente, y ella dio sus prácticas ahí sin pagarle nosotros un cinco, sin nada. Hay muchos abogados en la universidad que quieren dar sus prácticas y que pueden empezar ustedes a ir formando esa procuraduría con personas que tienen muchas ganas de trabajar, porque si bien es cierto, muchas veces hace más el que quiere que el que puede. Nosotros tenemos un presupuesto bajo también y lo hemos ido acondicionando y todo, sacándole de acá a de acá para poder hacer las cosas como deben de ser. Entonces, lo que sí les pido, que sigamos trabajando, que su servidora está en esta comisión que me parece de suma importancia, ¿verdad? Y estoy abierta al diálogo, abierta a construir, abierta a que todo lo que podamos para trabajar en bien de los niños, cuenten conmigo. Y cuenten no nomás conmigo, con todas las legisladoras y legisladores, porque nos interesa el bien superior de nuestros niños. Porque si atacamos la niñez, si trabajamos realmente en la niñez, vamos a tener jóvenes verdaderos ciudadanos y que podemos trabajar y sacar adelante toda la violencia y todo lo que existe en nuestro país, ¿verdad? No nada más en nuestro estado. Nuestro presidente se ha preocupado mucho por los jóvenes y por los niños y queremos que esto siga así. Muchas gracias y les agradezco mucho su preocupación por los niños. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz… Perdón. Se le concede el uso de la voz a la diputada María Remedios Olivera. Muchas gracias. Pues primero agradecer la presencia de todos y todas ustedes. Creo que era muy importante para esta legislatura el conocer de cerca cuáles han sido las razones por las que no se ha podido instalar las Procuradurías de Protección a niños, niñas y adolescentes en sus municipios. Sabíamos de alguna manera que el recurso es un tema muy importante porque ninguno de los municipios está de sobra para muchas de las tareas que tienen encomendadas y que en otros momentos han expresado aquí al Congreso su preocupación y su intención de incrementar las partidas que les corresponden para el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal y que por ahí también hay una mesa de trabajo en esa búsqueda. Pero, bueno, también sabemos que la prioridad son los niños y que lo poco que hay tenemos que buscar la manera cómo destinarle a la niñez para resolver la situación de protección. Como se dijo en esta mesa, afortunadamente todos y todas están preocupadas por ello y están trabajando de alguna manera con sus programas que tienden una finalidad de atender y prevenir las situaciones que puedan generarse con niños y niñas y adolescentes. Pero falta esa parte, la de la protección, como ya lo decía atinadamente el procurador, hace falta esa parte en donde ustedes tengan en sus municipios la figura jurídica necesaria que les dé las facultades para brindar la protección a los niños. Entonces, la intención de su servidora y de la diputada Aracel y ella como presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud y Adultos Mayores y de su servidora como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos es buscar la manera de orientarles, de darles la mano, de atender un puente para que pueda, pues a la brevedad posible, salvando los obstáculos que en sus municipios tienen, iniciar con esta figura jurídica que les va a ayudar a tener esas facultades que ahorita no tienen, para que podamos trabajar juntos. Obviamente, pues como ya lo expresaron también en esta mesa, pues si pudiéramos tener una estructura básica, pues algunos piensan que necesitan una estructura muy grande, muy amplia, muy compleja y obviamente sería lo ideal, pero tratemos de empezar con el equipo básico. Yo creo que si todos hacemos un esfuerzo por iniciar con el equipo básico como lo hizo el municipio de Colima, es posible. Obviamente, tampoco se trata de desmantelar los DIF, porque también quiero entender que algunos municipios tienen sus equipos también reducidos en la conformación del DIF, pero también del DIF tienen misiones diferentes. Entonces, tratemos de buscar cómo entre el personal que tienen dentro del ayuntamiento y dentro de los DIF puedan destinar una parte de ese recurso humano a constituir su procuraduría para que tengan esas facultades que ahorita no tienen y que falta para brindar la protección a nuestros niños, niñas y adolescentes, y que en la medida del camino ya puedan ir ampliando los equipos de trabajo, buscando que en el próximo ejercicio fiscal ya tengan las partidas presupuestales destinadas para ello, para no violentar la ley de disciplina financiera, pero también el recurso necesario para poderlas operar. Pero acordémonos que igual así como nació también la Procuraduría a nivel estatal, primero pues desvinculándose del DIF y ahora ya como un organismo descentralizado con esa autonomía, pero esto requiere de pasos, y esos pasos los podemos empezar a dar si tienen, como ya lo expresaron aquí, la voluntad y el interés de tener a nuestros niños y niñas y adolescentes. Entonces, esa es la invitación que se les reitera en esta mesa, el que puedan iniciar a trabajar con el equipo básico, con el equipo mínimo, pero que tengan la figura jurídica para que tengan las facultades de darle a nuestros niños y niñas y adolescentes la protección y la representación que se requiere en todos los casos. También oímos por ahí la necesidad de la mesa especializada, ya lo platicábamos aquí con el procurador en una reunión anterior, que igual necesitamos hacer algunas reformas en la ley para que también la fiscalía tenga esas mesas especializadas, no solamente en Villaralbares, sino también en todas las partidas judiciales. ¿Por qué? Pues porque se requiere, así como hay la mesa especializada para atender los asuntos de género y de la mujer, también necesitamos esa parte, lograr que se haga, pero esa es una tarea que también estamos ya nosotros trabajando en ello y que seguramente también les va a apoyar a ustedes en un momento determinado que tengan echadas a andar sus procuradurías. Pues nuevamente, gracias por la presencia y reiterarles también nuestro apoyo y nuestra disposición, apoyarles en lo que se les pueda orientar en esa parte. Y seguramente, pues como ya lo dijo el procurador Adrián, él también tiene todo el interés de apoyarles y de orientarles en lo que sea necesario y buscar la manera de trabajar de manera coordinada. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, pues, seré muy breve en el discurso. Bueno, primero, sé que lo ideal es que los niños estén cuidados por sus padres, en su familia, en el seno familiar, lo damos por hecho. Pero desgraciadamente, y las estadísticas nos lo demuestran, es todo lo contrario, es donde más hay abuso sexual dentro del seno familiar, donde más hay violaciones, en donde hay maltrato hacia ellos. Hay mucho que hacer, coincido mucho con la presidenta de Minatitlán, porque en realidad este es un tema que no… es muy complejo, porque aparte de las violaciones, el abuso y el maltrato, también ya tenemos otras problemáticas, las adicciones en menores, las adicciones en los padres de los menores. Cada vez vemos la complejidad y creo que hay mucho que hacer, tanto de parte de todos los presentes, de la parte del legislativo, en la cuestión del presupuesto, y también creo que hay mucho que hacer como sociedad. Tenemos que buscar reestructurarnos, regenerar esta sociedad que hace diez años no es la misma. Tenemos que preguntarnos mucho el por qué nos está pasando esto y hacer incluso un estudio sociológico, qué es lo que nos llevó a tener el México que hoy es. Y bueno, sí quiero destacar los puntos en los que coincidimos en esta mesa y una es en que la gran mayoría o la mayoría de ustedes, que casi me atrevo a decir, más bien todos, comentaron que sí les importan mucho las niñas, los niños y los adolescentes, y que van a buscar los mecanismos para que esta procuraduría en un futuro o que ya están trabajando en ella se dé, eso lo aplaudo, lo celebro y nosotros esperamos que así sea. Y que a pesar de las dificultades en la cuestión del presupuesto, ustedes puedan de alguna manera hacer algo al respecto. Y eso nos da muchísima tranquilidad y se los agradecemos profundamente. Las otras coincidencias es la falta de presupuesto, en eso, bueno, vamos a tener que buscar los mecanismos en el presupuesto y eso nos comprometemos nosotros como legisladora, nos responde esa parte y buscaremos la manera de hacerlo. En realidad, pues, no tengo ninguna pregunta, más bien creo que fue una mesa de las más productivas que hemos tenido y les agradecemos muchísimo su atención. Entonces, agotados todos los puntos del orden del día, les solicito ponerse de pie para proceder a la clausura de esta comparecencia. No sin antes, agradecer al presidente municipal de Comala, José Donaldo Ricardo Zúñiga, al representante de Armería, perdón, discúlpeme mucho, pero se me perdió el nombre, al licenciado, el contralor municipal Alfonso Sotomayor Ortiz, al presidente municipal de Coquimatlán, José Guadalupe Benavides Florian, al licenciado Aldo Iván García Vargas, secretario del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, al licenciado, a la licenciada Adriana Lárez Valdés, representante del municipio de Isla Huacán, a la secretaria del Ayuntamiento, Marta Cepeda, representante del municipio de Manzanillo, a la presidenta municipal de Minatitlán, Lilia Figueroa Larios, al presidente municipal de Tecomán, a su representante, perdón, el licenciado Humberto Uribe Godínez, y al presidente de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, así como la procuradora municipal del municipio de Colima, la licenciada María Guadalupe García Vázquez, y al procurador de la protección de niñas, niños y adolescentes, el licenciado Adrián Menchaca. Siendo las 12 horas con 8 minutos del 26 de junio del 2019, declaro clausurada la presente reunión del trabajo del Honorable Congreso del Estado con las presidentas municipales de los honorables ayuntamientos de Armería, Comalaco, Quimatlán, Huohtémoc, Iztlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, así como con el Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y de la Procuradora Municipal de Colima por su asistencia. Muchas gracias. 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 Gracias.